¡Pachurro! Señora bonita, ¿cómo están? Los quiero, los extraño, ¿cómo va todo? Bueno, pues les cuento que hoy estoy muy emocionada, porque ¿quién creen que está conmigo? ¡Víctor familia! Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, bebé, feliz y contento porque estamos en vivo, en nuestro en vivo juntos, bebé. Con su sana distancia, con nuestras precauciones. Con su sana distancia. Pero, este, pero muchas gracias Víctor por venir, porque hoy tengo un en vivo con Julián Gil. Sí, bebé, qué guapo nuestro amigo Julián Gil, ¿no? Ay, yo, yo, familiar, ¿puedo empezar a contar secretos? ¡Ay no, familiar! ¡Ay, por favor! ¿Quieren que les cuente un secreto de Víctor? ¡No! Por favor, bueno, diga. Yo me voy a volver a contratar Julián Gil. ¡Ay, ya! Déjame que les cuente el secreto. ¿Sabes que Julián Gil es mi cliente? ¡Hola! Ay, mi... Este, sí, yo sé, pero déjame contarlo. Déjame contarlo. Hola, ¿qué es mi cliente? Mi Janet hermosa que me da terapia en Miami. La quiero. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Abraham Ferrey me hace sí. Hola, ¿cómo están? Sí. Mi Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo están mi bello Miami? Oigan, que por cierto, el domingo voy a estar con mucha sal y pimienta. Les traemos una cosa que... Callados, Víctor. Callados, no podemos decir nada. Pero tienes que aceptar que es un chismazo. La de 8, la de 20 y la de todo, pero parece el domingo con sal y pimienta. Pero bueno, ahorita vamos a lo que nos tuve Chenche, que es nuestro Envivo con Julián. Bueno, ¿qué me vas a hacer para el Envivo con Julián Gil? Cuéntame. Oye, bebé, ¿qué te parece si hacemos unas ondas súper naturalitas? ¡Me encantan las ondas! Unas ondas cero marcadas. Ya sabes, como si pareciera que tu cabello así te bañaste y así amas. Oye, ¿cómo ha sentido nuestro pelo glam style? La verdad es que... Me encanta. No quiero hablar fabulosa de estas mujeres, porque además son una familia, una familia de mujeres. Víctor, ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está su hermana? ¿Dónde está su mamá? Y la verdad es que me tienen el pelo tan bonito. ¡Miami te extraña! Yo extraño Miami. Y unas grandes emprendedoras, bebé. Entre mujeres hay que apoyarnos, Vic, y entre sociedad, y entre mexicanos y todo. Y estas chavas me ponen el pelo. La verdad es que son lo máximo. Pero bueno, me vas a hacer el pelo, entonces me vas a hacer... Unas ondas súper naturalitas, bebé. Ok. Con una tenaza padrísima. Ay, a ver, háblanos de eso nuevo. Y estas tenazas están bien, padre, porque tiene un baño de oro. Cállate, ya tienes de oro hasta la tenaza. Sí. Ajá. Oye, pero te voy a contar una cosa... Tú eres pudiente familiar. Pues mira, ¿qué nos quita, bebé? El que puede, puede. ¿Y el que no? Eso. Oye, bebé, pero tiene un baño de oro, porque tú sabes que el oro protege... O sea, no quema el cabello, bebé, como lo hace el metal. Ok. O como lo hace algún otro fierro, o de lo que están hechas las tenazas. Ok. Entonces eso es padrísimo, bebé, porque tú puedes proteger el cabello. Tú, por ejemplo, que te peinas todos los días para el show... Híjole, es un tema familiar, y mi pelo es prioridad. Fíjate que yo me sabía cosas de que una mascarilla... Les voy a dar una idea, ¿eh? Un tip. Mascarilla natural de yogur con miel para su pelo es increíble. Maravilloso. Este, que lo corten también en una creciente es fabuloso. La sábila, bebé, para las raíces. La sábila. Ah, yo tengo sábila en Vía del Carbón. Eso es buenísimo. Muy bueno, bebé, para las plantas abiertas, para la hidratación del cabello. Compartan ahí también sus tips. Oigan, que cante, dicen por ahí. Gracias. Pero, ¿qué crees? Vamos a sacar ya telarañas con Edwin Luna. Está próximo a salir telarañas, familiarita. Sí, vamos a sacar telarañas con Edwin Luna el próximo 15, viernes 15. Ya mero. Oye, vamos a echarles un cuento a la señora Bonita. Yo les quiero echar el cuento de Julián Gil. Ay, bueno, ahorita les vamos al cuento de Julián Gil. Bueno, sabe. Pero, para que, hay muchas señoras bonitas que les da miedo, bebé, ondularse el cabello y que se les recoge el cabello. O sea, que se les haga como más corto porque se lucieron muy chino, ya sabes. Ah, ajá. Entonces, lo que yo les sugiero es que empiecen con una tenaza más gruesa. Ok. Para que quede de abajo menos ondulado y después cambiemos por una tenaza con un diámetro, un poco más pequeño para que se sigan viendo las ondas, pero sin sacrificar el largo. Ay, me gusta, familiar. O sea, para que no te quede como el chino de la gavieta. Ah, ajá. Que me encanta la gavieta. Tú sabes que Magda ama ese chino. Ese chino que es así, bien apretadito, bien apretadito. Pero a mí me gusta un poco más suelcito. ¿Cómo se vería mi Magda con ese chino apretadito, apretadito, apretadito? Ay, Magda va a ser guapísima. Yo quiero ver la puntada con el pelo largo, bebé. También. ¿Verdad? Sí. Alguna vez es mi sueño realidad. ¿Te acuerdas que le puse unas extensión citadas? Sí. O Divino de París. Sí. Oye, pues sigamos compartiendo tips para cuidar nuestro cabello. Y la verdad, productos orgánicos para el cabello y la piel, no sé qué. Mira, están diciendo la sabla, la cúrcuma. Increíble, la cúrcuma para la piel. Ay, la cúrcuma es buenísima, ¿verdad? Uy, sí. ¿Sabes que le encanta a mí el té de jengibre? Y tomadita también para la cúrcuma. Bueno, y ahí les va entonces el chisme de Julián Gil. Esto está muy bueno. Ay, no, que oso.com. Por favor, por favor. Oso.com. Por favor, déjame contar. Nadie le ha contado a Julián Gil. Por favor, no le vayan a contar a Julián Gil que al rato tenemos un en vivo con él en Facebook que lo tienen que ver. ¿A qué hora es Miami? 10 de la noche Miami, ¿no? Ajá, exactamente. 10 de la noche Miami, en vivo. Julián Gil, vamos a tener un en vivo en Facebook. Se llama OK, me quedo en casa. OK, me quedo en casa. Oye, que ha tenido Ana Brenda, Angélica Vale, o sea, grandes estrellas, top, top, tops. A mí me encanta Julián Gil, además como lo chameador que es, familia, como que siempre encuentro la manera, ¿no? Sí. Le digo, hace rato estaba hablando con él y le decía, ¿cómo le haces para inventarte cosas así hasta que no tengas nada que hacer y te inventas cosas? Como nosotros, familia. Incluso tiene un restaurante padrísimo, bebé. Ya sabes, de comida muy de su país, que le ha dado a México. Sí, sí es un chavo súper trabajador. Sí, ay, tiene un restaurante también en Miami. Claro. Oye, otro producto, es que yo me encanta porque se ve como Dori, voy de un tema a otro. Pero es que me acabo de acordar de un tratamiento buenísimo y súper barato que tú me lo recomendaste. Y by the way, no es comercial, pero Pantene tiene unas cosas increíbles, familia. Háblame de ese tratamiento que me recomendaste, Pantene, que está muy bueno. Pero juramos, juramos por Dios que, o sea, es más, si Pantene nos ve, Pantene, mándenos aunque sea unos productitos. Pantene es muy bueno, el miracle, ¿no? Oye, existe T-Minute de Pantene. Ajá. Y entonces, existe. Ya más barato, bueno, bonito y barato. Bueno, exacto. Y aparte lo consiguen en el súper. Todas las señoras bonitas que no estén consiguiendo sus productos, sus mascarillas de cabello, porque esté cerrado el salón, etcétera, pueden salvarlos el T-Minute de Pantene. O también, te voy a decir que me han salvado, hasta el aceite de oliva familiar. Ah, claro. No solo para cocinar el aguacate, el aceite de coco también. Que no en la raíz, si tienen la raíz grasa, porque entonces eso podría ocasionar hasta una ceborrea. Entonces, siempre de medios a pocas. ¿Hasta una ceborrea? Sí, sí, bebé. Si tú tienes el... ¡Familiar! Eso suena horrible. Ya sé. Si tienes el cuero cabelludo graso y lo haces más graso... ¡Mira quién entró! Pepe Oficial. Sí. ¡Ay, Pepe, 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 Pepe! Pepe, 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 Pepe. Ya viste que se está desinflando hoy con la cuarentena, le afectó. Ya no tiene músculos, ya nada, está así. No, pero Pepe es muy guapo. Le mandamos un beso y siempre vemos sus notas en el programa hoy. Oigan, bueno, by the way, Julián Gil, de repente hacemos el tenorio cómico y yo dejo mi teléfono así. Y le digo, familiar, me voy a echar a ver ahorita. Ajá. Voy a trabajar al tenorio cómico y este... Que ahí tienen que regreso. Y tiene mi querido Víctor Famili, una cara de pingo. Que le digo, familiar, ¿qué hiciste? No, de pingo. De que hizo una travesura. Digo, familiar, ¿qué hiciste? Pues nada. Y yo, oye, este hizo algo en mis redes sociales. Me meto y veo, no, no subió nada más. ¿Qué habrá hecho? Bueno, no va a likear todas las fotos de Julián Gil desde mi celular a comentarle, a ponerle corazones. Pero, bebé... A todas las fotos. O sea, yo en fan por Víctor Famili le dije, oye, a ningún hombre le hago eso, familiar, y tú le likeaste todo al Julián Gil desde mi cuenta. Claro. Pero es avanzar al Julián Gil. Bueno, también tú ya la veías, hay que animar, yo, nada más, como que a completé la planilla. La misión, no, ya. Sí. Hola. A completar la planilla. ¿Cómo estás? Yaskain, jajaja, se ríe, Fuentes. Juanma nos dice, saludos, guapa, muchos saludos. Brian dice, hola. Gastón nos dice, oye, esto está quedando fabuloso. Verdad, bebé, y súper amiguita. Pero además tienes la oportunidad de escoger. ¿Y entonces tengo de todos tamaños? Sí, es de todos tamaños, es una marca. Si no crean que Víctor trajo aquí en oscure. No, no, ahí tenemos todos los tamaños. Y vienen los diámetros, familia, mira aquí. El diámetro. Y la base. Ok. Para que no quemes nada. Qué padre. Pero que es un guantecito. Ay, viene con el guante, y es de oro, ¿de verdad es de oro? Sí, tiene un baño de oro. Ok. No es de oro por completo. Y esto te cuida mucho el pelo. Exactamente. El oro hace que no se queme. Bueno, más bien, es un metal que no quema el cabello, a diferencia de otros metales que tienen las asesas. ¿Sabes qué me está gustando de trabajar en casa con hoy? Que vamos una semana unos conductores al estudio, y otra semana otros nos quedamos en casa. Yo soy del equipo B, del equipo de La Gali, que es La Gali. Pero es B de burros, como en la escuela. De Paul. Como en la escuela. B de buenotes. Ah. B de. Y los otros son el equipo. Ah, pero el punto es que es Paul, La Gali, Landit y yo. ¿Y sabes qué sí me ha gustado? Descansar mi piel familiarito. Descansar mi piel y descansar mi pelito un poco. Y aunque siempre nos inventamos. ¿Pieres a que no usas maquillaje? No tanto. O sea, sí, obviamente sí, porque sigo haciendo cápsulas diario, o sigo haciendo los enlaces todos los días, pero sí le meto mucho menos que como antes. Y también la piel está descansando más, no sé, me siento como suprimente. Y que además no es una chavita muy cargada, bebé. Ay, chavita de... Oye, cuéntame de esas rosas que me hiciste. Ah, pues me hizo una tendencia. Que mira que ya lo regañé al Víctor, familia, porque, bueno, no te regañé, pero dije, oye, Vic, me encantó el rosa, pero luego sentí que se me corría, familia. Se me corría un poquito. Es una tendencia bien padre, bebé. Son delineadores que tienen en colores, que son, no es necesario hacer sombras porque tienen como unas formas geométricas en el ojo. Y es una tendencia súper fuerte que va de la mano con los colores neón, los amarillos, los verdes, los rosas fluorescentes. Entonces, esta tendencia de colores intensos que también van en el maquillaje, bebé, y están padricísimos. Oye, no se va a maquillar. Proximamente lo vas a ver muy seguido porque está increíble. Me encanta, familia. No, y la verdad es que me encanta que siempre tú y yo innovamos. Aunque a veces me da miedo algunas cosas que haces, pero siempre estamos innovando y me dejo guiar mucho por ti. Y tú sabes mucho de tendencias, de atrevernos, de hacer cosas diferentes, de alocarnos. Porque también siento que para eso la televisión familiar. Para que veas algo y que digas, ay, está horrendo, ¿qué te hizo? Se me antoja. Se me antoja o no, qué raro. Te le quedes viendo la tele. Me gusta proponer, aunque a veces sea cosas en el vestuario medio locas, o en el pelo, o en el maquillaje, o algo que como que llame la atención. Siempre estar innovando, que te guste, que lo odies, pero que no pase desapercibido. Claro, 100%. Con la personalidad misma. Claro. Te aman, te odian, pero no vas igual. Está bien padre las personas que se arriesgan, eh, bebé. Por ejemplo, no sé, yo recién terminé un proyecto con Cecilia Galea, ¿no? ¿Cuánto mides? Perdona, me voy a contestar una preguntita. César, 1.58. ¿Descalza o con tacones? No, descalza. Con tacones, no, y sí trato de ponerme tacones grandotes. Sobre todo cuando salía con la legarreta y con la gali, es que usan bien tacones. Bueno, la gali es alto para papel. Sobre todo cuando te vas a dormir. Ah. Ay, te operaste las pompas. No, son naturales. ¿Alguna vez han visto las pompas de Magda? Señoras malgas de la postura. ¿Qué? No, familia. No digas eso. Sí, está en Algona, la productora está en Algona. Familia, perdón. Sí está. Sí, sí. Cuando alguien crea que me operé las pompas, nada más vean las pompas de Magda. Por favor, mándame un saludo a Toluca. Saludos. ¿Cómo están mi gente de Toluca? ¿Cómo les va con esto del cat en casa? De la cuarentena. A mí me gustaría contactar a la comadre, que me gustó porque me sentí muy cómoda en ese proyecto porque me dejaba ponerle hasta el pericol. ¿Quién? ¿Con la Galeano? Sí. Ajá, la Galeano también es... Deja enchar a volar tu caminación. También es arriesgada. Y te dan chance de hacer cosas, se disfruta mucho de ella y puedes hacer muchas cosas padres. ¿Sabes también qué me gusta mucho? Gale. Y no va mucho. Yuri, que acabas de estar poniendo. Ah, Yuri. Me gusta mucho. Yuri es increíble. ¿Sabes qué trabaja con Yuri en el pelo? ¿Quién? ¿Nuestro Víctor? No, Víctor. No, Héctor. 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 Héctorito, que es un tipazo que lo amas. Héctor es buenísimo. Oye, le di unas cosas a la Yuri en el pelo. Sí, sí, sí. A la familia no se le nota nada, ni el truco, ni nada. O sea, natural y hermoso y el pelo, pero le hace desde rastas. ¿Viste el nuevo video de la Yuri? Pero invierte, bebé, la Yuri. Siempre invierte Yuri. Eso es muy padre. Y brillos y escenografía y vestuario. ¿Ha sido un concierto de Yuri? Sí, claro. Es impresionante, familia. ¿Cómo prende la gente? Yuri compra las pelucas. ¿Te esperaste las movies? No. En el mismo lugar donde compra J-Lo las pelucas y los postizos y los... Ah, Yuri, comadre, mana. Ah, si nos estás viendo, no. Yo te lo digo, bebé. Me interesa. Te lo digo porque esa tienda está en Nueva York. Me interesa, todo lo que va a Yuri me interesa. Esa tienda está en Nueva York, bebé, y es una tienda increíble que te vuelves loco. Ay, Nueva York. ¿Cómo están a nuestro New York, New York? Seguramente va a estar mejor, bebé. Andy, en persona estás guapísima. Gracias. Y en el en vivo, ¿qué tal, eh? Te vamos. En el vivo se quedan fritzes. Hola, mi Andy hermosa. Saludos a Víctor. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Cuántos años tienes? ¿Y este año cumplo 34, familia? Cumplimos 34. O sea, ya pasamos la edad de Cristo. ¿Cómo te ha ido en estos 33? A mí, increíble. A mí también. Me muero de amor. Sí, ha sido muy bueno. Sí, me tiene un poco nervioso, pero sé que todo va a estar bien. ¿Pero por qué? Pues, bebé, esto del COVID, la pandemia, ¿sabes qué? Son personas que me gustan mucho trabajar, bebé, y esto... ¿Sigues trabajando? Sigo trabajando, pero no como antes. Pero, familia, mira, te voy a decir que... Cuéntame. A mí el COVID me ha dado la oportunidad de ser mucho más agradecida. O sea, de verdad, desde que me levanto, agradezco y digo, respiro. Y digo... Y respiro bien. Mi familia, está bien. Y digo, gracias a Dios, tenemos un súper buen trabajo, amamos lo que hacemos. Una empresa que se preocupa por nosotros. Me encanta como la actitud que ha tomado Televisa hacia todos los colaboradores, familia, que llegas y te miden la temperatura, ven que estés bien todo el tiempo. Están al pendiente de ti. O sea, no de dientes para afuera, sino realmente, oye, te sientas mal. Oye, vamos a hacer dos equipos. O sea, Magda como productora de hoy me parece una gran líder que dijo, hagamos dos equipos no solamente en producción, sino conducción, que venga la mitad de la gente, la sana distancia, todo lo que ya sabemos que ya tenemos que tener, lavar las manos y todo esto. La verdad es que sí es increíble y creo que somos muy bendecidos. Y al final del día también siento que la tierra necesitaba regenerarse. O sea, ves los animales, ves la ecología, ves la contaminación, cómo ha bajado todo esto. Y también dices, ella también necesitaba como eso. Y lo más importante es que está en nuestras manos cuidarnos, familiar. Yo de verdad, cuando no tengo que ir de mi casa a Televisa, de Televisa me regreso a mi casa, estoy encerrada. Me la paso con mi familia todo el tiempo. Hay muy pocas personas que me tocan. Tú que me tocas el pelo y trabajamos juntos en esto. Pero realmente todo está como súper cuidado y súper resguardado. Y eso me parece bien importante. Hola. Y cuando te toco las piernas, amiga. Eso no me la toca. Sí, para brosearte las manos. Ah, sí, pero últimamente no me has tocado las piernas. A la zurro. Me vas a broncear las piernas, pero a mi amigo como... Oye, Julián Gil quiere que juguemos verdadero reto de prendas. Ay, sí. Bueno, también mi Julián Gil, pues ya, con sus, este... Con sus, ¿cómo se llaman sus historias? Pues ya, dio toda la prenda, ¿eh? Cuerpazo. Ay, de que sale encueradito, ¿verdad? Sí, cuerpazo, bonito. Sí, sabe. A eso ya le habías dado like, yo no se lo di, bebé. ¿En la foto de las pompis o cuál? No, en el video donde se está bañando. Ay, tú, a cada like. Ya le habías dado like. Sí, ya le habías dado like. Ya le habías dado un quilombo. Bajo del camino después de hacer el que no comiste. Sí. ¿Por qué le diste like a mi Julián Gil? ¿A mí, Julián Gil? Ajá, porque ya estaba muy así, dándole like muy seguido. Dije, ay, se me figura, no. Nunca tanto familiar. Saludar. Marilex, ¿cómo estás? Kylie, ¿cómo estás? Adriana, hola, Andy. Este, me gusta tu sonrisa, gracias. Me río mucho, me río todo el tiempo. ¿Saben qué es bien bueno? Ríense. Así le mientes a tu sistema. Así te vaya mal. Me río que te estabas, que le estabas sonriendo. No, pero bueno, también. Pero si tú te ríes, como que tu cuerpo cree que estás feliz. Como yo me río todo el tiempo. Me río para decirle, esta está muy animosa, esta qué contenta es. Este, ¿tienes novio? Pero así tengo un buen humor, bebé. No, no tengo novio, César. No, no tengo novio, César, pero ya sentimos el familiar y yo que este año viene. Este año. ¿Sabes qué lo retrasado? El COVID. El COVID. ¿Cómo sabías? Pues porque no nos permite relacionarnos. No nos permite, imagínate. Ni agarrarnos a los besos con los chiadas. Eso no lo hacemos, pero imagínate, o sea, antes de cuarentena, y ahorita en cuarentena, pues, ¿a quién conoces? Hola, Kika, ¿cómo estás? Y yo estoy un poquito en contra de esas aplicaciones. Eso del Tinder, el Bumble, me parece horrible. ¿Por qué? No me gusta familiar. ¿Por qué? Estoy en contra. O sea, tú no eres de las que haces videos de snoda ni nada de esas cosas. ¿Eso qué tiene que ver con conocer a personas en la aplicación? Bueno, que te voy a decir algo, ¿eh? Janetita García, nuestra Janet García, consiguió un partidazo, su novio que me parece genial y que es una pareja divina. ¿Y en el Instagram? No, cállate familiar, es en serio. En el Instagram. Ah, yo tengo unas amiguitas que hacen la misma. Es muy linda. ¡Hola! Tengo unas amiguitas que hacen la misma. Yo te quiero contar a alguien que tú conoces y que yo conozco, y que no vas a creer, creo que ya sabes de qué se trata. ¿De dónde saca sus galanes? ¿Es hombre? No, pero ¿de dónde saca sus galanas? Ah. No, ya no te quiero contar. Ah, el negro. ¿Cuándo haces TikTok? No, el negro tiene su novio, María Amelia. Ah, sí es cierto. Que por cierto, me cae súper bien la María Amelia. Daniel, hermosa, ¿cómo estás? Sí, tú tan linda, gracias, mami. Miguel, nos manda un corazón. Los queremos. Oye, se están quedando padrísimas estas ondas. ¿Viste, bebé? ¿Cómo me gustan relajadas? Relajadas, relajadas, relajadas. Este, así. Saludos, Sandra, hermosa. Eres una maravilla de mujer. Ay, gracias, José. Qué buen gusto. Hola. Dame tips para el estrés. ¿Sabes qué es muy bueno, mana? Yoga. Tú siempre quieres hacer yoga, bebé, por cierto. Sí, siempre quiero. Siempre quiero hacer varias cosas. Te voy a contar qué es lo que hago. En la mañana, tómate agua caliente con limón. Eso no es para el estrés, pero te va a ayudar mucho a la digestión. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero tómate agua caliente con limón. Pero es un buen consejo. Luego, tómate un té de jengibre, manzana con canela. Los tés me calman. Y la yoga, a mí antes me encantaba hacer cosas aceleradas, familiar. Como brincar, como saltar la cuerda. Me gusta correr. Aún tienes un jumping, ¿no? Tengo un jumping ahí acá detrás. Que me lo regaló Shanique Berman. Después de ir con Anthony, con Tony Robbins. Ajá. Anthony Robbins me regaló eso. Muy bien. Este. Ella lo usaba. Ajá. Y le subió mucho su energía. ¿Tú conociste a Shanique antes de lo de Tony Robbins y después? Que por cierto, estoy leyendo un libro de Anthony Robbins. No. ¿Cómo despertar tu gigante? Desde que mi mamá me regañó por ver íntimamente a Shanique, ya no le volví a ver. Oye, es tremenda la Shanique. Era tremendo. Me gustaba mucho Belén. Y a mí me gustaba. Qué vergüenza. No. Pero pues yo tenía como cuatro años. Es buenísima la Shanique. Y tiene gribilla. Así. Y se besa con todo. Me da risa. Eso me gusta. Sí. Quizás es un chongo. Bueno. Bueno, los amo. Nos vemos, ya lo saben, a las ocho de la noche en el en vivo con Julián Gil. Esto es una maravilla, familia. Gracias por hablarnos de eso, por hablarnos del tratamiento para el pelo. Lo particular, yo les recomiendo mucho el de Pantene. Es buenísimo. Y estoy probando la marca Tigi. Me está gustando mucho, familiar, también. Está muy... La marca Tigi es muy buena, ¿eh? ¿Verdad que sí? Me gusta mucho. Tiene mucha calidad. Está medio ver ni cositas. Pero... Y buenísima. Sí. Pero mientras tanto de que abren los salones, usamos T-Minute. Y luego ya nos vamos por Tigi. Y luego nos vamos a Liverpool por nuestra tenaza. Y así. Bueno, cuando se abran las... Pero si no, pueden buscar online. Ah, exacto. Y para la cara, un consejito ahí, algo que nos des para la cara, familiar. Para la cara hay millones de cosas, bebé. Vas a decir... Te voy a decir algo que les va a encantar a la señora bonita. A ver. Ya que van a usar la sábila o el aloe vera, como se conozca en diferentes países, también lo pueden usar para la cara, bebé. Lo raspas, haces el extracto y lo aplicas en tu piel, bebé. Te borra manchas. ¿De verdad? De cicatrices, de estas arruguitas que te salen ni siquiera por viejo, ya sabes, como por resequedad, te quita la resequedad, te hace luminosa la piel. Eso. Y en el cabello, haz de contrapartes la penca a la mitad y esa la aplicas en la raíz. Y aprovechas de todo. Y te prometo familiar. Lo voy a hacer. Y te duermes con él. Es más, ¿qué? No, espérate. Con un gorrito. ¿Seguro? Sí, usted lo aplica. También, no, no, gente, te voy a hacer caso y luego le vayan a... No, no, no. Con la penca, partes un cachito, así lo aplicas, lo aplicas todo el mes con él para que haga efecto. Incluso también tu mascarilla, lo más que puedas tenerlo, mucho mejor. Si la tienes en el refrigerador, mejor porque va a ser una delicia. Y te prometo que en un mes tú vas a ver la diferencia tanto en tu piel como en tu cabello porque además te va a crecer. Amén. Oigan, los amo. Les mando un beso. Nos vemos a las 10 de la noche con Julián Gil, 10 Miami, 9 México, ¿no? ¿Sería así? Pónganle like a Julián Gil. Facebook. Sobre todo, ¿dónde se estaba quedando? Oye, bye. Ja, ja. Ja, ja.